el restaurante mexicano está muy cerca mi carro está cerca mi carro está cerca la universidad está cerca de aquí madrid tiene muchas estaciones de tren la ciudad está cerca la ciudad está cerca Carlos quiere viajar el fin de semana yo no quiero ir a Cuba contigo ir ¿vive cerca de aquí? ¿vive cerca de aquí? pueblo camiseta gracias vivir estación ciudad abrigo trenes camiseta la estación de tren está cerca la estación de tren está cerca semana importante importante boleto nunca nunca ir la tren la estación de tren está 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 cerca de la universidad la estación de tren Está cerca la universidad, la estación de tren, viajar. Está cerca de la universidad. El hotel. El aeropuerto. El aeropuerto está muy cerca de la estación. El parque. ¿Dónde está el café? Yo quiero comer un sándwich en el café. Yo quiero comer un sándwich en el café. La estación de tren está cerca de los parques. El aeropuerto está muy cerca de los parques. Mi hijo y yo estamos en el parque. El parque. Está cerca del restaurante ahora. Juan quiere ir al café en la mañana. El señor Martínez necesita ir al aeropuerto. El señor Martínez necesita ir al aeropuerto. comprar. Agua. Dormir. Estudiar. Ver. Yo necesito la dirección del hotel. Juan quiere ir en el 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 hotel. Juan estamos cerca de... D. Estación de tren. De la estación de tren. Estamos cerca de... La estación de tren. El autobús. La puerta. Esta es la puerta del hotel. Esta es la puerta del hotel. El autobús tiene dos puertas. ¿Por qué quieres ir al supermercado? Perdón, señor. El parque está lejos. 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 ¡Gracias! ¿El supermercado está lejos de aquí? ¿El supermercado está lejos de aquí? Yo vivo al lado de un hotel. Lado. Puertas. Carne. 10. Favorita. Abuela. Autobuses. Taza. Comprar. Del. Al lado. El pueblo tiene dos supermercados. El. Pueblo. Tiene. Dos. Supermercados. Supermercados. Perdón, señor. ¿El parque está lejos? Tenemos. Tienes. 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 El banco El hospital ¿El hospital está muy lejos? La derecha La izquierda A la derecha Esta ciudad tiene muchos bancos Nueva York Tiene muchas estaciones de metro 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 Izquierda. Estamos. Yo necesito tomar el autobús en la mañana. Tomar. Estamos en la calle Aguilar. Quiero ir a la calle Vargas, por favor. Quiero. Quiero. Ir. A. La. Calle. Vargas. Por. Favor. Favor. Banco. Gracias. Comprar. Mi. Cerca de. A la izquierda. Izquierda. La. A. La. Hospitales. Dos. Ella. En. Bolígrafos. A. La. Izquierda. O. La. Derecha. Yo. Necesito. Tomar. El. Autobús. En. La. Mañana. La. A. La. Izquierda. Izquierda. O. Ah. La. Derecha. Gracias. So, thank you for watching.